Mi casa era muy triste cuando niño, por todas partes se encendían velas. Había una pascua de lunas sin auroras, cristos de palo y largas cabelleras. Como era mi infancia ni recuerdo, uno andaba de yapa, de prestado, perdido entre las hachas y los montes, como una flor que hubieran pisoteado. ¿Quién se robó mi niño de las manos? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron a sus juguetes? ¿Quién se robó mi niño de las manos? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron a sus juguetes? ¿Quiénes lo robaron? Voy por las calles buscándolo a mi niño, ese que nunca fui, no me dejaron. El día que lo encuentre, lo hago un hombre, para que sepa quiénes lo mataron. El día que lo encuentre, lo hago un hombre, para que sepa quiénes lo mataron. ¿Quién se robó mi niño de las manos? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron a sus juguetes? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron?